Hola, muy buenas, soy Tejairovi, estamos aquí en Scrap Mechanic con Lomag Hey Jairo, ¿qué tal? Bueno, bueno, se me sienta, se me sienta ¿Por qué Lomag, por qué? Si tenemos que nadar Bueno Pues hoy gente, como veis No tenemos ninguna manera de salir aquí, si no es nadando La cosa hoy va con el mod este del mar Ya sabéis, un mod que enseñamos hace mucho, mucho tiempo Así que, hámonos para el barquito Vale, ya ha llegado el barco Pero, coño, me falta alguien Lomag, ¿dónde estás? Lomag Ay no, banco mío ¿Qué es eso? Banco mío, Javito ¿Qué demonios? Pero, ¿de dónde has sacado eso Lomag? ¿De dónde has sacado eso? Madre mía, viene a por mí, viene a por... ¡Ay! Abre la boca y todo, madre mía ¡Dios, dios, dios, dios! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! Que me ha volcado y todo Coño Y una pieza del agua estaba enganchada al barco ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Menuda intro! ¡Madre mía! A ver si puedo... No, no puedo salir, tío ¡Ayuda, ayuda! ¡Madre mía! ¿Tú ves? Me ha comido el tiburón Ha quedado guapísimo, tío Ahí abriendo la boca y todo Anda que no Voy a salvarte, voy, voy Vaya fallo, tío Hemos enganchado una del agua en el barco, tío ¿Qué ha enganchado, tío? ¡Hostia! Pero si... Yo no he puesto ninguna en el barco Haber sido yo, haber sido yo ¡Ayúdalo! ¡Me quiero salir! A ver, a ver ¿Cuál es la que está en el barco? Que la voy a sacar Hay una que está en el barco Eso está claro Porque la he liado pero bien Vale, creo que es esta Es esto Ahí está, ya está Ah, no, pero hay otra, ¿no? Ah, no, 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 vale, no, no Ya está, ya está ¿Ya? Creo que sí, a ver Sí, sí, era esa Se ha acabado el dedo por ahí Madre mía ¡Qué guapo, tío! Esto de que podamos poner agua por donde nos dé la gana Aunque por desgracia no nos podemos ahogar ni nada, ¿no? No, Carly, no funciona Esto ya sería increíble Esto ya sería, vamos, súper bestia Para eso nos hace falta el survival Mirad, en el survival ¡Oh, mira! Loma que ha salido del tiburón ¿Cómo lo has hecho, Loma? ¿Tienes una navaja o algo? Sí, tío, es que le he hecho ahí Tenía ahí un cuchillo, ¿sabes? Y me he puesto ahí por el lado A darle, ¿sabes? Entre, entre A ver, tío, estoy Estoy en la parte de afuera aquí Sí, sí, te veo Te veo Y a ver, ¿por qué has entrado tú por aquí abajo? A ver ¡Wow, wow, wow, wow! ¡A vos, Loma, que nos vamos! Oye, oye, oye Para arriba, para arriba Tienes que ir para arriba Allá abajo están las habitaciones ¡Wow! ¿Cuántas habitaciones, no? ¿Has hecho por aquí? A ver Pero a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Por dónde se sube entonces? Por abajo a la derecha Tiene unas escaleras para subir Sí, sí, abajo a la derecha Nada más entrar a la derecha A la derecha Ah, vale, vale, vale Es que está un poquito Sí, sí, está todo muy apretado Sí, 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 exacto ¡Vámonos, Loma! A ver, arranque He sobrevivido He sobrevivido Uy, 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 uy Que no es un barco que va por el agua Que es un barco volado A ver, ten cuidado también lo que te voy a decir Porque nos hemos dejado submarinos por detrás Y tampoco los que nos perdemos mucho de vista A ver, prese Porque estoy intentando girar Pero no está fácil Porque la gracia de esto Bueno, esto Este barco lo había hecho Khan Y el tiburón Ikei ¡Bah! ¡Adiós! Vale No tengo el carnet de conductor de barcos No, no, no No eres marinero, tío Ahora tenemos un problema ¿Tú has conseguido salir? Ya, ya, ya Ya me he salido yo ¿Cómo lo has hecho? Es que soy pro, tío Yo no he podido, tío A ver, da la vuelta a ver, Jairo A ver, a ver, porque está complicado Ya te lo digo Está complicado ¿Y eso? Porque Yo me he quedado mejor aquí Por si acaso Al girar Si empieza a girar Mira lo que hace el barco Se empieza a torcer Uy, uy, uy Uy, uy, uy Si, si, si Si empieza a girar Se tuerce Este patrón Me parece a mí Que de muy lejos No me va a llevar, eh Es que mira, mira Lo complicado que es, joder Uy, uy, uy ¿Ves? Es que Ahora es Estabilizado Vale, vale O sea, el truco es girar un poco Vale Vale, vale, vale Le estoy cogiendo el truco Le estoy cogiendo el truco El patrón está empezando, eh A pillar Estoy aprendiendo, hombre Estoy aprendiendo Uy, uy Uy, uy, uy Vamos a Vamos a acabar Como el Prestige Ya te lo digo, eh Vamos a acabar Como el Prestige Eso lo está jugando ahí Ahora, ahora, ahora Vamos los Lomas Vamos, vamos, vamos Con la sirena y todo Ah, mira Y tiene luces Y todo con este Tiene luces y todo, tío Ah, mira Vale, claro Ya sé Ah, mira Sirena y todo Tiene la sirena y todo Ah, no Esferno Disparo Arten Gracias. 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 Hola, Mac. Entre o le como con el tiburón, eh. Vamos a ver qué narices va a pasar aquí al final. ¿Maldito submarino, dude? O sea, ¿en serio? ¿Por dónde se sube a este submarino? Es que no tiene hueco. Es que está cerrado. Ah, que a lo mejor no se puede subir, ¿o qué? Hombre, claro, tiene asiento, tío. A ver, a ver, que yo esto lo tengo bastante claro, eh. Yo aquí lavo un hueco y para adentro, ¿no? A ver, pero has puesto bien las pinzas a las otras. Las otras las tenía que tener apagadas. La primera, ¿no? A ver, creo que has empezado al revés. Lo estoy jugando un poco, eh. Sí, pero apágalo, apágalo todo. Vale, vale, todo apagado. Primero el 3. Lo has hecho al revés, tío. Vale, vale, primero el 3. Ah, sí. Ahí está. Vale, vale, vale. Ahora tú te tienes que centrar, ¿no? Uff. Bueno, centrar. Va a ser complicado. A lo mejor así, si le doy aquí a lo mejor te centro. Ahí está. Hola, hola, hola. Vale, vale, pero... Ahora suelto este, bajo el 2. Vale. Vale, y ahora apretando el 1, ¿no? No, pero no te ha cogido del todo, eh. No, la estás liando. Ibas bien, pero la has liado ahí por último. Sí, ¿tú crees que iba bien? Sí. Eh, pues te tiene medio cogido ya, eh. A ver. Ah. Sí, pero así solo te ha pillado un trozo, eh. No, así no me pillas entero. No, no, joder, pues no está fácil esto, eh. Oh, 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 oh. Uy. Uy, 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 que casi te subo. A ver, a ver, segundo intento. Lo que pasa es que ahora... Bueno, no, no, no. ¿Qué has hecho? A ver, espérate. Que te pongo bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tú intenta centrarte ahí. Intenta ponerte centrado todo lo que puedas ahí. Es que se gira. A ver, ve a la palante. Es que se gira. A ver, tú puedes. A girarse. Ahí vas bien, ahí vas bien. Ahora gira. Vale, vale, vas bien, eh. Vas bien por eso. Vale, para adelante. A ver, me gira un poquito. Para adelante, para adelante. No, pero tienes que conseguir entrar más, eh. Es que no va para adelante. ¿Cómo que no? No, porque también se me está girando al mismo tiempo. No sé si te das cuenta. Bueno, tú inténtalo. Ahí, ahí, vas bien, vas bien. Más para adelante, más para adelante. Un poco más. Todo lo que puedas. ¿Más? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Si puedes más, más. Sí, sí, sí. Ahí vas bien, ahí vas bien. Ahí va entrando. Yo creo que ya, eh. Bueno, vamos a probar, pero yo diría que... Es que me estoy chocando. No, no, no te coge, eh. Tiene que ser más. A ver, espérate, porque a lo mejor me tengo que elevar. Espérate, espérate, espérate. Tiene que estar parado. Un poco más adelante. Un poco más adelante. Un poco más adelante. ¡Demonio! Es que así te va a pillar. Pero no te pilla así realmente, ¿ves? No, no te ha pillado. Venga, venga. Esta vez sí, eh. Esta vez tiene que salir. Vale, vale. Bajando, bajando. A ver, te cojo. Vale, vale. No, no te pilla de atrás, tío. Espérate. Es que parece que necesito como ganar altitud, tío. Claro, tienes que estar como más arriba, parece. A ver. Pero no se eleva casi. Esto va muy lento. A ver, estoy dando para subir, eh. Ahora mismo. ¡Dámoslo más! Un poquito más. ¡A vos! A ver, estoy dando, eh. Que no, no... ¡Eh! ¿Eso? Es que a lo mejor la clave es un poco... ¡Eh! Te he pillado. Yo creo, no sé cómo. Pero... Vamos a ver. Sí, 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 sí. Te subí. No es exactamente así. Lo sé, pero... No, no, no. Esto no es así. Pero te he subido. ¡Aaah! Sí, sí, al final te he cogido, eh. Al final te he cogido... Al final, pues, a ver, no... Lo he conseguido subir al barco. Oye, no. Evidentemente, así... Así no... No debe de ser. Pero vamos. Pero... Más o menos. Más o menos. Más o menos. Un buen rato ahí intentándolo, tío. Qué maldad, tío. Lo que ha costado. Es que... Tener en cuenta también de que el mapa por debajo no es totalmente plano. Entonces... Quiera que no... El submarino... Eh... Se gira. Todo el rato. Tiende a... A inclinarse, tío. Y por eso cuesta tanto ponerlo bien. Y cuesta, cuesta. No es fácil, chicos. Si fuese en el mapa plano... Probablemente sería muchísimo más fácil hacerlo. ¿Vale? Pero... No es el caso. Ay, Dios. ¿Qué te pasa? Cerré la entrada del tiburón. ¿Qué te pasa? ¿Quieres probar el tiburón, no? ¡Hombre! Te quiero comer. Te quiero comer para terminar. ¿Cómo? ¡Lomag! ¿Qué te pasa? Venga, aquí. Venga, que le voy a comer. Porque si tengo que ir yo, está complicado. Ahora, ahora. ¡Lomag! Espérate, espérate. Porque es que ni yo veo, ¿sabes? A ver, me pongo por aquí delante. Aquí, aquí, aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apulomag! ¡Abra la boca! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Dios, Jairo! ¡Adiós, Jairo! ¡Es pasar de largo! Muy bueno, yo creo que vamos a dejar este vídeo por aquí, ¿no? ¡Mira! A ver, a ver, uy, uy, uy. Espérate, espérate. Otro intento, otro intento. ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Que es muy difícil controlarlo toda la vez! ¡Es muy difícil! ¡Abra la boca! 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 Muy bueno, gente. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Como siempre lo tenéis todo en la descripción. Tanto el canal de Loma como las dos construcciones. Así que nada, si os ha gustado, pues ya sabéis. ¡Dale like! Y si no estás suscrito, ¡suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!